¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Toki y el ladrón de arte! ¡Qué emocionante! Siempre he querido tomar una clase de arte en el museo. ¡Papáquete! Bueno, tienes todo lo que necesitas. Sí, pinceles, lienzos, caballete. ¡Oh! ¡El lienzo que trajimos ya tiene una pintura! Debió faltarme un poco. Usaré yeso para dejarlo en blanco. Así puedo reutilizarlo para copiar una pintura famosa. ¡No puedo esperar a verla! ¿Dijiste copiar? ¿Por qué? Tus pinturas son las mejores. ¿Copiar no es como hacer trampa? Para nada. Soy Giselle, la instructora de arte. Copiar les enseña a los artistas nuevas técnicas de pintura. Se llama hacer una reproducción. ¿Puedes hacer arte copiando otras obras? Podría convertirme en un gran artista sin problemas. ¡Señor Fico! ¡Es un gran artista! ¡Su copia perfecta de esta obra maestra es magnífica! Así no funciona, Pico. Usas lo que aprendes para hacer tu propia obra maestra. Algo que conmueva a los demás. ¡Oh! ¡Oye! ¡Siempre he querido mejorar mi patineta! ¿Te importa? Intento preparar mi espacio creativo. Si no viniste a la clase de arte, ve a buscar un parque de patinetas o algo. Perdón, tendré más cuidado. Muy bien. Seguramente encontrarán mucha inspiración en el resto del museo. Nos vemos luego. ¡Vamos, muchachos! ¡Hay que ir a ver! ¡Diviértete en la vela! ¡Nos reuniremos cuando termine la clase! ¡Sí! ¡Adiós! Ahora que estamos listos para empezar, esta es la obra maestra que van a reproducir. La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Noten las pinceladas en remolino. Y como parece que las estrellas brillan. ¿No es hermoso? Me encantaría colgarlo en la casa, Club. Me encantaría ver la pintura, pero alguien me estorba. Olvídenlo. Mejor me muevo. ¡Qué reproducción es tan única! Sobre todo la tuya, Anabella. Es muy precisa. Se nota que te gustan sus obras. ¡Gracias! ¡Hermoso! ¡Bravo! ¡Qué ridículo! No tuve tiempo para terminar. Exijo más tiempo con el original. A solas. ¡Perdón! ¡Pero eso es imposible! Gracias, Buck. Ya terminamos. ¡Walter! ¿Podrías tomarme una foto con mi pintura? ¡Claro que no! ¡Oye! ¡Mi pintura! ¡Se acabó! Me llevaré esto a casa antes de que alguien la arruine por completo. ¡Pueden llevarse sus pinturas a casa! ¡Excelente taller, amigos! ¡Este móvil es lo mejor! ¿Ves qué hace que se mueva? ¡Ah, sí! ¡Tiene un motor buenísimo! ¡No sabía que el arte podía ser tan mecánico! ¡Yo no sabía que podía ser tan divertido! ¡Nico! ¡Cuidado! ¡Aquí va hasta una alarma! ¡No lo creo! ¡Eso viene de la clase de arte! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Se robaron la pintura de Van Gogh! ¡Y no van a creer a quién acusó Buck de llevársela! ¡No la robé! ¡En serio! ¡Esa es mi copia! ¡Para nada! Todos te escuchamos decir que querías un Van Gogh en tu casa club. Y tu cámara provocó una distracción muy conveniente. Alguien que pinta con tanto sentimiento no puede ser una ladrona. Anabella no se robaría nada. Ninguno lo haríamos. Tienen que creernos. No le creo a una pandilla de ladrones de arte profesionales. Giselle, ¿hay manera de saber quién pintó algo? Sí. Si examinamos la pintura en el laboratorio del museo, podemos demostrar que Anabella la pintó. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah, no lo creo! El museo estará cerrado hasta que llegamos al fondo de esto. ¡Eso es lo que queremos hacer! Todos estamos encerrados de todas formas. ¿Por qué no podemos ayudar? Bueno, de acuerdo. Pero no dejaré a la niña engañosa fuera de mi vista. ¡Bien! Ven al laboratorio con nosotros. Pero creo que Gaby, Otto y Fico deberían interrogar a los demás artistas. ¡Alguien debe tener el Van Gogh real! ¡Y no fui yo! ¡Y nosotros lo demostraremos! ¡Vamos equipo! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! ¡Vamos equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos equipo Doki, tenemos una duda, algo que queremos saber! ¡Laboratorio del Museo de Arte! ¡Allá vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Muestros de pintura, microscobios, una máquina de rayos X! ¡No sabía que los museos tenían tanta ciencia! Primero debemos revisar el barniz que protege la pintura. El barniz viejo estaría seco y craqueado, porque seca con el tiempo. Con mucho cuidado, Doki. Ese barniz no se ve seco y tampoco se desprende. Así que es una pintura nueva, ¿cierto? ¡Sí! ¡Es... Ella cambió las pinturas, le puso barniz fresco a la vieja para que pareciera una pintura nueva! ¡Nunca quedaría una obra maestra! Aún necesitamos pruebas, y la mejor prueba será encontrar la pintura real. ¡Espero que los demás tengan mejor suerte! Interrogamos a todos, pero ninguna de las otras pinturas se parece a la real. ¿Qué hay de Walter? La suya era casi perfecta. ¿El enojón? No lo he visto. Debe estar cerca. Preguntaré a ver si lo han visto. Anabella, ¿puedes hacer un boceto de Walter? ¡Claro, Doki! Ah, más enojado. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Vamos, amigos! ¿Y si le ponemos bigote, gafas y un sombrero? ¡Oh, es Walter! ¡Atrépenlo! ¡Atrépenlo! ¡Anabella, Walter va hacia ti! ¿Puedes detenerlo? Tengo una idea, pero debo hacerlo muy rápido. Giselle, ¿puedes ayudarme? Oui, oui, sí. ¡Ríndete, Walter! ¡No hay salida! ¿Ah, sí? ¡Me voy de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Oye! ¡Es una pintura de una puerta! ¡Tal vez sí! ¡Puedo ser un poco engañosa! ¡Pero no lo entiendo! ¿Cómo se robó Walter la pintura en una sala llena de gente? Creo que yo lo sé, Otto. Intentó estar a solas con la pintura, pero Giselle no lo dejó. Así que me usó como distracción para meterse detrás de la cortina. Y cambió la noche estrellada real por la suya. ¡Ja, ja, 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 ja! Esa es mía. La terminé antes de que empezaran a perseguirme. No pueden demostrar que no es. ¡Sí puedo! ¡De una vez por todas! Anabella, usaste un lienzo viejo en la clase de arte, ¿cierto? Sí. Siempre los reutilizo. Muchos de nuestros artistas lo hacen. Por eso tenemos una máquina de rayos X. Para ver qué hay debajo. Atrás todos, por favor. A ver qué hay bajo la pintura de Anabella. ¡Un unicornio! Anabella pintó su reproducción sobre un lienzo usado. ¡Y ese es el original! Tienes una cita con la policía, pequeño ladronzuelo. ¡Sí! Aquí tienes, Anabella. ¡Qué gran expedición! Y en un museo, además de todo. Anabella demostró que es una gran artista. Y nosotros resolvimos un crimen. ¡Ya quiero ver la estampita de la expedición! Esta vez tengo algo más en mente. ¡Presentando una patineta de la expedición! ¡Wow! ¡Bien hecho, Anabella! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¿Sabes por qué? Porque este es arte que me mueve. ¿Entiendes? ¡Woo! Y en equipo de aquí tendremos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Sí! ¡Bien hecho, amigos! ¡Muchas! ¡Muchas!